Joder, 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 que buena noticia nos han dado al final del capítulo, que la semana que viene no hay manga Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador Otra vez Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 916 Ya poco a poco con la tontería vamos acercándonos al mil, eh Nakamas, al mil, ojo, capítulo mil, os imagináis el capítulo mil Bueno, lo primero de todo, aclarar que, bueno, hecho mediante encuesta de Twitter, aquí veis, eh, como queríais que empezase a hacer la review Si, como la he hecho toda la vida, es decir, comentando primero el capítulo, explicándolo y luego ya pasar a las teorías O simplemente dar mi opinión sobre el capítulo y luego ya, pues pasar directamente a las teorías sin tener que andar ahí analizando página por página Y a partir de ahora Nakamas, a no ser que sea un capítulo que requiera ahí el análisis completo Voy a pasar a dar simplemente mi opinión y luego directamente a las teorías Ya tenéis otros youtubers que hacen la review completa y no voy a ponerme aquí a daros aún más la chapa Y al respecto al capítulo, a ver, seamos sinceros, no ha sido un capítulo impresionante De momento de Wano no está siendo ningún capítulo impresionante Pero de ahí a decir que es malo o que el arco de Wano está empezando como una mierda Como estoy leyendo por todos los lados de Twitter, de Insta, de YouTube, de todos los lados Es como, a ver, pero a ver, pensemos un poco Nakamas Todos o la mayoría de los arcos de One Piece empiezan con una introducción normalmente aburrida Porque te están presentando nuevos personajes, te están presentando el país Cómo funciona un poco la política que lleva, ¿no? De quién es el gobernante, quién es el malo, cómo es la situación general del país Ahí difícilmente te van a conseguir entretener metiéndote personajes que al principio te son totalmente irrelevantes Como pueden ser Kiku o... o sea, Kiki, perdón, Kiki o Tama o estas O sea, al principio nos las suda, obviamente, pero llegará el final del arco y las tendremos ahí en todo el kokoro Pero a lo que iba, no podemos pedir en un arco que probablemente sea tan largo Que tiene que dar una buena introducción, no podemos pedir que sea puta acción desde el principio Es más, ya está habiendo acción, no es una acción así directamente, ¡buah! contra el Shogun ya No, pero joder, pero ya se nos están presentando a los líderes, ya parece ser que va a haber un pequeño enfrentamiento dentro de nada Y llevamos 4 o 5 capítulos de Wano, no más O sea, que realmente tampoco está siendo tan malo Y habrá por aquí un pequeño sector, ¿no? de los nakamas que dirá Pero si Oda dijo que Wano iba a ser mucho mejor que Marineford Y Marineford ya empezó de forma épica A ver, a ver, a ver, Foxy o el zorro, que no te me enteras Hay unas pequeñas diferencias entre Marineford y Wano Y es que Marineford no es un país en el que tienen que darte la introducción, la cultura Presentarte a nuevos personajes, sí, pero no tan profundamente como te tienen que presentar a algunos samuráis Marineford era un sitio en el que iban dos bandos a darse de hostias y ya está Y es que, para salvar a uno Y es que en Wano no es así En Wano tiene mucho más trasfondo y probablemente nos enteremos de otras cosas, pues Detallitos del siglo vacío, cosas del clan Kousuki Lógicamente, una introducción así no puede ser tan rápida como la de Marineford Que además es un arco que duró 31 capítulos Contra Wano, que probablemente se acerque a los 200 capítulos O vete tú a saber si hasta los supera Es que es imposible comparar esos dos arcos Son arcos totalmente diferentes Donde, pues en el inicio, o sea, ya tiene un buen arranque Marineford Pero es que Wano, Nakamas, es que se va a venir algo gordo en Wano Si lo ha dicho Oda, es por algo Oda no habla en vano Solo esperemos Nakamas, porque si Oda lo ha dicho, es por algo Así que no nos rayemos Paciencia, porque Wano, como ha dicho Oda Va a dejar pequeño a Marineford Fliparemos Y bueno, me he puesto aquí a divagar Aquí como un puñetero loco Vamos a centrarnos ya en el capítulo Lo primero de todo, me alegro mucho De que sucediese lo que comenté en la anterior review Y es que era básicamente que entre Urashima y Luffy Iba a haber un enfrentamiento de Sumo Pues para ver un poco el destino, ¿no? Para decidir un poco el destino de Kiki Y también pasó por lo que dije Que Luffy, sin problema alguno Se lo cargaría totalmente fácil Pues como el tío del coliseo este Que empezó a darle puños Luffy los esquiva y coge y le mete la hostia Pues ha sido muy parecido O sea, Luffy ahí ha hecho alarde de su haki de observación Ha esquivado al pavo, ha cogido Y le ha reventado con un ataque nuevo Que por cierto, está muy guapo, la verdad Y Dios mío, qué gracia me ha hecho en la presentación De Luffy como luchador de samurai Que aparece ahí en el cuadradito Ahí clarísimo ganador Ante Usom, no sé qué Una victoria Y es como, joder, ya está con eso Obviamente es que es buen luchador Pero clarísimo además Madre mía Y antes de empezar a teorizar Y analizar un poco lo más profundo del capítulo Otro comentario rápido que quiero soltar Es lo de Kiki La actitud de Kiki está siendo un poco extraña La vemos que le dan de repente venadas Le dan puntazos de ser una tía súper valiente Súper poderosa Que es capaz de echarle un par Y cortarle el pelo a Urashima Urashima se llama, ¿no? Joder, tengo un problema yo con los nombres en Wano Y por otro lado A veces de repente la ves como ¡Ah, lo siento, socorro, no me hagas nada! No sé qué Y es como, a ver, ¿qué está pasando? Yo simplemente lo atribuiría A que está actuando O sea que a veces le sale sin querer La auténtica Kiku Que es la del samurai Que se saca todo el nardo ahí Y de vez en cuando Pues muestra eso sin querer Pero como que realmente ella está actuando Está fingiendo ser una persona débil Pues suponemos Que para esconder así un poco Como su identidad, ¿no? Parece ser que es alguien importante en Wano Alguien reconocido Una samurai muy poderosa Y tiene que disimular un poquillo Yo creo que es eso Y eso, que a veces se le va un poco ahí La vena samurai que tiene Pero bueno, ya comencemos a hablar un poco De lo interesante Por lo menos para mí Del capítulo Luffy, después de la pelea contra Urashima Ha cogido la espada maldita Y se veía como con intenciones De pelear con ella Yo no sé Si esto ha sido Un simple gesto de Oda Pues de que ya que la tenía en la mano Pues sigue peleando con ella O que realmente Ha sido como un guiño De que algo malo va a pasar Porque sabemos que ese tipo de espadas Las malditas Traen desgracias A aquel que las porta A no ser que la espada Lo acepte como dueño Esa espada No va a aceptar a Luffy como dueño Porque no es espada chip Así que yo creo que esto es Sinónimo de que se aproxima Una desgracia Una opción que yo veo viable Es que mediante algún tipo de trampa Hawkins Que vemos que está acercándose O Holden Que sabemos que ya está ahí Pues o mediante las cartas Mismamente de Vudú Que salga en una de las cartas Pues que van a ser atrapados O encerrados O capturados O cualquier cosilla Pues que no les favorezca precisamente De esta forma Luffy Zoro Kiki Y también Ojo Trafalgarlo Que seguramente vaya ahí Serían capturados Pues yo apostaría por Basil Hawkins Y los van a llevar pues a la prisión ¿A qué prisión? A la que llevo ya diciendo tiempo Con quien se van a encontrar A la prisión donde se encuentra Eustace Kidd Hasta el momento estaba diciendo Pues que persiguiéndoles Luffy y Zoro y tal Persiguiendo a los malos Pues para salvar a Tama Pues acabarían llegando Casualmente Accidentalmente A donde se encuentra Kidd Pero ahora creo Vista la situación De que Luffy tiene la espada maldita Basil Hawkins Está yendo para allí Y las cartas Pueden jugarle una mala pasada A Luffy Yo creo que basándonos Un poco en todo eso Puede ser que sean capturados Y lleguen al mismo punto A donde está preso Kidd Y bueno Ahí el desenlace De que acaben en el mismo sitio Sería lo mismo Que planteé En las anteriores reviews De que si se encontraban Accidentalmente Empezar a hablar Y negociar Para una negociación No coño Para una alianza De los tres supernovas Más referentes De la peor generación Luffy Lowe Y Kidd Pero claro Aquí entonces ya empezamos A plantearnos un poco Los dolores de cabeza Porque si están capturados No tan fácilmente Van a lograr escapar ¿No? Están los tres presos No creo que sea tan fácil Entonces ¿Cuál es la única manera De que escapen de ahí? Con ayuda externa ¿Y quién puede ser El hombre o la mujer Que les salve? Efectivamente X-Drake El que llevo tiempo Diciendo que yo creo Que no tiene perfil De enemigo de Luffy Sino todo lo contrario Tiene un perfil Mucho más como El de Trafalgar Law Aliado de Luffy Un tío inteligente Un tío serio Un tío que sabe Lo que hace Yo creo Sinceramente Que va a hacer X-Drake Con los tres supernovas Y bueno Y con Zoro y Kiki Como hizo Jinbe Con Luffy Y Nami En Whole Cake Que estaban atrapados Por la habilidad de Mondor Que luego los metieron En una En una pequeña prisión Digamos Y apareció Jinbe Y les libró Pues yo creo Que X-Drake Va a hacer lo mismo Y ya ahí va a empezar A traicionar Ligeramente A Kaido Y al Shogun Y es posible Que veamos Ahí ya el principio De la planificación De una alianza No únicamente De esos tres supernovas Y Zoro Y Zoro también Otra supernova Si no También De X-Drake Pero yo Mi apuesta Ahí va En que X-Drake Diga Que actúen Con normalidad Como si él No les hubiese salvado Para Drake Estar todavía Desde dentro Digamos De la tripulación De Kaido Y poder hacer Un poco por desarrollado Básicamente Como fue Con Luffy Y Nami Con la que les salvó Jinbe Que fue como tirando Para el principio Del arco Pero no en el inicio Inicio Que es justo Donde estamos ahora Sino un poquito Más adelante Ya tirando Como para el centro Pero más para el inicio Yo creo Que a esas alturas Puede suceder Lo que acabo de comentar Y que X-Drake Se una a la alianza Y sea el que les salve El culo De estar en la prisión Pero ahora Pasemos a comentar Algo que puede suceder Más reciente Más reciente Estoy hablando Del siguiente capítulo O dos más allá Como mucho Y es que creo Que la última viñeta Del manga de todas Muestra claramente La situación Que está a punto De darse Un combate Dos versus dos Supernovas Aliados Contra los dos líderes Trafalgarlo Todavía no está ahí Vemos que está lejos Porque sus nakamas Están viendo a Luffy Y tal Desde los prismáticos Pero sinceramente Lo no tendría El más mínimo problema Con su Ope Ope No Mi En hacer un room Cambiarse por algo Que esté ahí cerca Y llegar al momento Y luego por otro lado Holden Ya está ahí Luffy ya está ahí Y Hawkins Ya está entrando Al pueblo Con lo que Es cuestión De segundos Minutos Como mucho Que los cuatro Se encuentren ahí Y es posible Que se dé Un enfrentamiento El enfrentamiento Que llevaría A dar Lo que he comentado De las cartas de Voodoo Que saca Hawkins Como que tiene que Capturarlos Los capturan Y bueno Pues ya Empezaríamos ahí Con lo que he explicado Antes Que es que lo he llevado Un poco en desorden Ahora que lo pienso Pero no sé La emoción del momento Me puede nakamas Lo siento Y es que yo Personalmente estoy Bastante seguro De que se va a dar Esa pelea Porque es La típica pelea De calentamiento De motores De Luffy Siempre Bueno Casi siempre Hay una pelea Que no es la importante Pero se da al principio Pues veas Luffy contra Blueno Antes de enfrentarse A Luchi Luffy contra Cracker Antes de enfrentarse A Katakuri Luffy en el Coliseo Versus Don Chin Yao Antes de enfrentarse A Doflamingo Es como que Hay varios enfrentamientos En los arcos A lo largo de los arcos Que son como Un tío fuerte Pero no tanto No tan difícil Para Luffy realmente Pues yo creo que En este caso Va a ser este combate Pero en vez de Uno versus uno Pues dos versus dos Aún así No creo que se complementen De Luffy Y luego contra Holden Y luego contra Hawkins Yo creo que Luffy Va a enfrentarse a uno Y luego a otro Luffy es posible Que se enfrente a Holden Y le gane Y le derrote Pero Hawkins Consiga hacer Pues lo del vudú O alguna especie De trampa Para atraparlos Y ya que suceda Todo lo que he comentado Y todo esto Que va a suceder Remarco Es por culpa O será por culpa De la Nidaikitetsu De la segunda mano Del demonio Que tiene Luffy En las manos Porque también O sea es demasiada casualidad Que justo sea esa espada Que veamos a Luffy Después de pelear Contra el samurái Que le vemos Con la espada En la mano Cuando antes no la tenía Es como demasiadas casualidades Yo creo que Es muy posible Que suceda alguna desgracia Y es Pues la que he comentado Que al final Luffy como no deja de ser Un suertudo Pues todo se le va a poner a favor Es posible Es posible que luego Le quiten La Nidaikitetsu Pues porque puede ser Que reconozcan Esa Esa espada Y luego ya Al quitársela O que se la quede Zoro O lo que sea Pues ya De ahí se desharía La maldición Y empezaría La operación De que aparece Milagrosamente TxDrake Les abre Y empieza toda la mierda Con lo que yo creo Que eso Que la consecuencia Mala que va a suceder ahora Es a causa De la Nidaik Porque Oda lo ha dejado Bastante claro Pero luego ya Se van a arreglar Las cosillas Pues como pasa Siempre con Luffy Y nada más Nakamas Hasta aquí ha llegado Esta review Análisis Teoría Como queráis llamarlo Del capítulo 916 Si os gusta más Esta forma De llevar a los capítulos En vez de Como lo hacía antes De comentarlo Entero y tal Dejadme en los comentarios De si así me gusta más Así me gusta menos También Dadle like Si os ha gustado No le deis dislike Si no os ha gustado Nada es broma Si es libre de hacer Lo que os salga De los ovarios De los cojones O de lo que sea Espero que os haya gustado Nakamas Regaladme un like Y suscribíos Si todavía no lo estáis Un saludo a Nakamas Y hasta mi próximo vídeo